Música Música La mujer en el amor Que parece a la gallina La mujer en el amor Que parece a la gallina Cuando se le mueve el rayo Agua y el bollo hacia arriba Cuando se le mueve el rayo Agua y el bollo hacia arriba Te dije que no te fueras Cabrón Dije que me suena te fuiste Te dije que no te fueras Dije que me suena te fuiste Tengo un camino tan solo Baja, venga Cabrón lo que tú hiciste Tengo un camino tan solo Cabrón lo que tú hiciste Baja, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!